bueno la que tal amigos espero que estén muy bien el día de hoy nos encontramos de nuevo afuera el almacén de suzuki en la carrera primera aquí en la ciudad de cali parceros una noticia así muy rápida me llamaron y me dijeron samuel ya empezaron a llegar las motocicletas modelo 2025 no me pregunten ustedes saben que eso es una locura el tema de las matrículas de las motocicletas ya los modelos 2024 se están acabando en suzuki y ya empiezan a llegar algunas motocicletas cosa que en la tarjeta de propiedad le sale modelo 2025 siguen siendo las mismas motocicletas 2024 pero sale modelo 2025 te vamos a ingresar les voy a dar los valores más o menos de las motocicletas que hay ser 250 está en ese color y en el color negrito que ya viene mate y ser 250 sf también modelo 2025 la jce 250 está en 15 millones 580 mil pesos más temas de documentación que son los documentos el tema del soad los trámites de la motocicleta y el tema de los impuestos pueden calcular los impuestos de una motocicleta el valor de la moto por el 1.5 por ciento y le da el tema impuesto de la motocicleta más o menos los papeles los trámites 260 mil pesos 270 mil pesos el soad 830 mil 100 pesos y los impuestos de la motocicleta y le da el valor real de la moto se lo voy a dar aquí ya estamos de los 2025 sf que está en la parte de acá que básicamente son el mismo motor que esta motocicleta pero así carenada y está muy bonita se vende muchísimo está en 16 millones 530 mil pesos también hay que sumar el tema del soad la motocicleta 830 mil 100 pesos el tema de la matrícula como 260 mil pesos y los impuestos de la moto los impuestos de esta un poquito más costosos que esta porque esta motocicleta es más cara entonces ahí en pantalla les voy a dar el valor de la moto ya están muy los 20 25 estas dos por si la quieren venir a comprar a las motocicletas más vendidas en el 2023 ya la pueden comprar modelo 2025 aquí en la ciudad de cali está en este color muy linda en el color negro y color azul bacano que suzuki tiene variedad de colores saben que la gn 125 es una motocicleta ya aprobada parceros que eso no hay que hacerle vídeo la gente viene y la compra a o se va porque me parece muy buena es muy cómoda yo sé que mucha gente pronto no le gusta como el diseño de la moto pero tiene un público muy grande aquí en colombia sola motocicleta está en 6 millones 999 mil pesos parceros hay que sumar los papeles ahí en pantalla se lo voy a dar cuántos a esa moto hoy en día a la plata no modelo 2025 y la suzuki a x4 pillan la tan bonita yo les dije que tenía muchísimas ganas de comprarme la vamos a ver si hacemos el esfuerzo para andar en la ciudad porque obviamente el tema de los mantenimientos y todo eso es más económicos que la equidad más las llantas de la equidad son bastante costosas pero bueno también hay que sacarle papeles está en 5 millones 820 mil ya también sale modelo 2025 piden a estos tres colores tan lindo me gusta más negra y otra motocicleta que ya pueden comprar modelo 2025 esta que está en pantalla muy vendida también la semiautomática viva r cool recordemos que esta no tiene freno disco en la parte de adelante de pronto mucha gente no le gusta yo siempre les voy a dar el consejo que si tienen el dinero compren la del lado de allá que ya tiene el freno de disco y tiene los aros aspas para poder colocar la llantica sello mate y parceros esta está en siete millones 700 mil pesos más documentación y esta está en siete millones 900 mil pesos lo único la única diferencia son 200 mil pesos espero que les sirva la información para los que estén pensando a comprar motocicletas ya saben son las mismas motos modelo 2024 lo único que cambia es el modelo en la tarjeta de matrícula que eso es bien importante no sé cómo lo hacen no sé cómo sucede no me pregunten a mí porque en enero ya salen modelos 2025 pero solamente es en motocicletas de bajo cc vale motocicletas de baja cilindrada entonces parceros las mejores energías desde aquí de la ciudad de cali y les voy a dejar el número de ellos es 3 10 8 44 13 98 ustedes creen ahí parceros y pueden comprar su motocicleta modelo 2025 no en todos los suzuki hay eso bueno entonces para que les crean a ellos se van a comprar la jitzer vale lo mismo prácticamente lo mismo que la gente 24 pero les sale modelo 2025 la mejor energía desde aquí desde la ciudad de cali tiene esta belleza está situada no están 20 25 muy linda no